Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Mi nombre es Paula Moreno y es una alegría enorme encontrarme en este espacio preparado especialmente para ti. Este programa está dirigido a las niñas y niños de tercer y cuarto grado de primaria. Sin embargo, si deseas, puedes pasarle la voz a algún familiar que viva contigo, porque ya lo sabes, aprender juntos siempre es más divertido. Hoy en la mañana estuve conversando mucho con mi amiga Teresa. Recordé que cuando éramos pequeñas, ella me contó que en su visita al doctor le diagnosticaron una enfermedad llamada anemia. Yo me sorprendí mucho cuando me lo contó porque nunca había escuchado sobre esta enfermedad. Desde entonces, siempre traía como lonchera, sangrecita, pescados de carne oscura y lentejitas. Un día, muy confundida, yo le pregunté a Teresa qué es la anemia. Entonces, ella me respondió ampliamente de lo que trataba esta enfermedad. Me dijo que la anemia es algo que afecta a nuestro cuerpo y que tiene mucho que ver con la disminución de nuestros glóbulos rojos. ¿Glóbulos rojos? Le pregunté. Sí, me dijo Teresa. Los glóbulos rojos son células especiales que se encuentran en nuestra sangre y transportan el oxígeno que necesitan las células de nuestro cuerpo. Si disminuye la cantidad de oxígeno que debe llegar a nuestras células, el cuerpo se ve afectado. Entonces, comprendí muchas cosas. Comprendí, por ejemplo, por qué antes yo observaba a Teresa muy cansada y débil. A veces también veía que su piel se ponía muy pálida. Otros días, ella me mencionaba que sentía mucho dolor en el pecho y que de pronto se agitaba sin saber por qué. Además, cuando caminábamos juntas, Teresa sentía dolor de cabeza o mareos repentinos. Y cuando yo le tomaba de la mano para ayudarla, sus manos estaban muy frías. Desde que Teresa se enteró que lo que tenía era anemia, ella y toda su familia tomaron acción para combatir esta enfermedad. Parte de ello era la alimentación de Teresa. Sus padres se preocupaban muchísimo por alimentarla correctamente y estar siempre atentos a su hemoglobina y a la cantidad de hierro en sus glóbulos rojos. Pero, ¿qué es la hemoglobina? Ustedes saben cuál es la relación que tienen el hierro, los glóbulos rojos, la alimentación y la anemia. No se preocupen, vamos a resolverlo ahora mismo. El día de hoy vamos a aprender sobre la anemia y cómo nuestras familias se unen para combatirla a través de la alimentación. Les cuento que cuando falta hierro en nuestro organismo, él no puede producir suficiente cantidad de una sustancia llamada hemoglobina. Esta sustancia se encuentra presente en los glóbulos rojos. Por lo tanto, al no producirse la cantidad de glóbulos rojos, disminuye. Cuando la anemia se presenta en el organismo, a veces puede pasar muy desapercibida. No nos damos cuenta hasta que de pronto la cantidad de hierro en el cuerpo continúa disminuyendo. Es entonces cuando la anemia se hace más notoria y la persona que la tiene puede empeorar, ya que los síntomas se hacen cada vez más serios. Existen diferentes tipos de anemia. Teresa tenía una anemia por deficiencia de hierro. Por eso le recomendaron comer todos los alimentos en los que se encuentre mucho hierro para recuperarse. Cuando investigué un poco más sobre la anemia, encontré cuáles son las causas que pueden provocarla. Entre ellas se encuentra el hecho de que el cuerpo puede perder glóbulos rojos y hierro más rápido de lo que repone, además de una mala absorción de hierro. Por otro lado, el bajo consumo de alimentos ricos en hierro o uso prolongado de algunos medicamentos pueden también causar la anemia. Cuando Teresa me contó que tenía anemia, nosotras estábamos muy pequeñas, cursábamos primer grado de primaria y recién empezábamos a descubrir nuestros cursos favoritos. La anemia infantil afecta al 43,6% de los niños y niñas de 6 meses de edad a 3 años. Esto genera mucha preocupación debido a que sus consecuencias afectan el desarrollo de niñas y niños a nivel cognitivo, a nivel motor y emocional. La anemia puede afectar las células cerebrales en los primeros 2 años de vida y gestación. Se estima que a nivel mundial, cerca del 50% de los casos de anemia pueden atribuirse a la carencia de hierro. En el Perú, muchos casos de anemia se deben a un bajo consumo de alimentos que contienen este mineral. ¿Quieren saber más sobre la anemia y cómo poder identificarla? Vamos a conversar con un especialista que conoce muchísimo sobre la anemia. Hola, ¿qué tal chicas y chicos de Aprendo en Casa? Mi nombre es Patricia Casós y soy nutricionista de profesión. ¿Ustedes saben cuál es la función de un nutricionista? Pues bien, un nutricionista o nutriólogo es el personal de salud encargado de promover la educación alimentaria y nutricional de nuestra población, promoviendo así la salud y evitando enfermedades a través de los ricos alimentos y hábitos saludables. El día de hoy vamos a tocar un tema importante que ya lo estamos viendo en el programa, que es la anemia por falta de hierro. ¿Y qué es la anemia? La anemia es la falta de hierro en nuestra sangre. Para entender un poquito mejor qué significa esto, debemos saber que el hierro es el encargado de fabricar el glóbulo rojo que contiene la hemoglobina. La hemoglobina cumple una función muy importante en transportar el oxígeno por todo nuestro cuerpo. Ojito con esto, porque si no hay cantidad suficiente de hemoglobina, no hay suficiente oxígeno en nuestro cuerpo. Y esto es muy serio. Veamos entonces cuáles son las causas por las que se produce la anemia por falta de hierro. La principal causa es el bajo consumo de alimentos ricos en hierro. Ya ustedes van a ver el día de hoy cuáles son los alimentos ricos en hierro que deben consumir para elevar la hemoglobina. Una segunda causa es la falta de lactancia materna. Deben saber que la leche materna es un alimento más rico del mundo y tiene la cantidad suficiente para garantizar el hierro de mi recién nacido. Las mujeres tenemos que tener cuidado porque cada mes menstruamos y hay pérdida de sangre. Por eso es importante consumir alimentos ricos en hierro para evitar enfermedades. ¿Y cómo podemos darnos cuenta que tenemos anemia? Pues les cuento que en algunos casos los síntomas son imperceptibles. Pero podemos darnos cuenta por ciertos detalles como por ejemplo podemos sentirnos cansados, no queremos hacer actividad, no queremos hacer deporte, nos vemos pálidos. Es importante ver nuestro color de piel porque eso nos indica mucho. Si nos vemos pálidos es debido a que nuestro cuerpo no tiene la cantidad de oxígeno suficiente. A veces también nos pasa que cuando queremos estar atentos a algo o leer no podemos prestar mucha atención y no comprendemos bien lo que leemos. Hay un órgano que sufre mucho por la falta de oxígeno. Ese es nuestro cerebro. Dentro del cerebro tenemos sus células llamadas neuronas. Estas neuronas necesitan buena cantidad de oxígeno. Pero como no consumimos alimentos ricos en hierro no va a llegar buena oxigenación a nuestro cerebro. ¿Y qué pasa? Con estas neuronas se mueren. Como no se reproducen se pierden. Esto es muy serio y afecta nuestro aprendizaje y concentración. Por eso en muchas ocasiones no logramos terminar nuestros estudios y nos cuesta seguir las indicaciones. Muchas gracias por despejar nuestras dudas. Ahora sabemos lo importante que es el consumo del hierro en los alimentos. Además ahora tenemos muy en cuenta que la buena nutrición es muy importante para que nuestro organismo esté sano. Por eso nuestros padres siempre ponen mucho empeño cuando escogen los productos para cocinar nuestros alimentos y planifican qué plato comer para tener una dieta saludable. ¿Sabían que hay personas que se dedican a combatir estos problemas en el Perú? ¡Sí! Hoy conoceremos un proyecto llamado Nutri-Educate a cargo de la nutricionista Olenca Sosa. ¿Quieren saber de qué trata este proyecto? ¡Vamos a verlo! Soy Olenca Sosa, estudiante de nutrición de la Universidad San Marcos. Soy voluntaria y Nutri-Educate. Creo que el trabajo voluntario es parte del deber de un alumno de un universo nacional. Creo que es la manera más sencilla de poder retribuir de todo lo mucho que hacen las personas para que nosotros de la Universidad Nacional podamos estudiar. Creo que es importante poder brindar esto. No seremos muchos unos genios dentro de nuestras materias, pero creo que con el poco conocimiento que tengamos podemos ayudar a las personas y creo que eso es más importante. Yo veía que mis padres ayudaban a sus primos, a sus sobrinos, a que puedan surgir, ya que mis padres son de provincia. Entonces ver surgir eso, ver por parte de ese cariño desinteresado por parte de mis padres en ayudar en que ellos quieran crecer, me hizo entender de que encontrar la felicidad en eso. A los 16 años me hizo un trabajo ocasional, me salió en nutrición e ingeniería. Tuve la oportunidad de ingresar a los dos, pero por este apego que tuve y esta experiencia que ya tuve en el centro de salud con mi padre, me hizo ver la maya curricular de nutrición y dije puedo hacer más como nutricionista y viendo que somos menos nutricionistas. Aproximadamente en el Perú son 6 mil, no son muchos, pero cuánta desnutrición, cuánta anemia tenemos en el Perú. Conocí a Olenca en la universidad cuando ella era alumna de primer año en San Marcos en la Escuela de Nutrición. Como estudiante desde el inicio siempre mostró una especial atención hacia los problemas nutricionales a nivel comunitario, lo que nosotros decimos es la nutrición pública, o sea, solucionar problemas que están generando desnutrición o anemia en poblaciones más vulnerables. Entonces ella tenía siempre esa sensibilidad por el trabajo de campo. En mi universidad sí se fomenta hacer el trabajo voluntario, entonces eso nos ayuda a nosotros como alumnos, muy aparte de trabajar multidisciplinariamente, también nos ayuda a estar cerca a la población. Los problemas nutricionales en el Perú creo que son diversos. El ver quizás solamente de ser anemia, desnutrición, desnutrición crónica y sobrepeso y obesidad es limitarlo. La nutrición tiene que ver en todo porque todos comemos y en una u otra manera siempre vamos a juntarnos dentro de la mesa. Entonces creo yo de que pensar solamente en anemia, desnutrición, si bien sí son números altos, pero creo que no nos ayudó mucho. Todos aprendemos por costumbres y la educación es básica para ellos. Creo que si es que no hubiera aprendido por parte de mis padres el saludar al entrar a una casa, nunca lo hubiera hecho. Entonces algo tan básico y centrarnos en los niños más que nada, enseñarles eso, algo cosas tan básicas, de decirles bueno, esto se come, esto no se come, de esta manera y el por qué. Hacer entender que este niño pueda replicarlo a sus compañeros y así este pequeño conocimiento que le impartiste pueda multiplicarse por niño. En el Perú existen diversos problemas nutricionales, tan diversos como es el país. En cada región son diferentes. Si hablamos de estadísticas y del informe que hace el ENDES, que es la encuesta nacional demográfica, ellos han establecido que el principal problema de este país ahora es la anemia. ¿Cómo trabaja Nutrieducate? Se identifican las poblaciones vulnerables. Se estudian los indicadores relacionados a nutrición. Actualmente se han identificado tres grupos. Adolescentes embarazadas, niños con desnutrición y personas con discapacidad. En esta comunidad se hace un diagnóstico nutricional. Por ejemplo, se miden el peso y talla de los niños para salvarse y desnutrición y se evalúan los padres para ver qué tanto saben de nutrición. Se identifican los temas en los cuales se debe educar y se hace un cronograma de talleres. Para ello, se capacitan los voluntarios en una escuela de empoderamiento juvenil que tiene una duración de ocho sesiones todos los sábados, donde aprenden sobre la nutrición en el país y se les familiariza con los proyectos. Se trabaja con las poblaciones vulnerables, niños, padres, adolescentes, en talleres diferenciados. Olenka mencionó que la nutrición tiene que ver con todos porque todos comemos. Prestemos mucha atención a los alimentos que consumimos. ¿Son ricos en hierro? ¿Nos pueden ayudar a prevenir o superar la anemia? Es muy importante prestar atención a lo que consumimos porque nuestra comida es el combustible para nuestro cuerpo. Pero, ¿cómo saber qué alimentos tienen hierro? ¿Acaso vienen todos con una etiqueta grande que dice rico en hierro? Pues no. Pero en el siguiente bloque vamos a saber qué alimentos consumir para levantar nuestros niveles de hemoglobina. Así que no te muevas que ya volvemos. Ya estamos de regreso. El día de hoy estamos aprendiendo sobre la anemia y cómo nuestras familias combaten esta enfermedad con la alimentación rica en hierro. ¿Recuerdan la pregunta de hace unos minutitos? ¿Cómo podemos saber qué alimentos contienen hierro? Ahora, ¿cómo podemos mejorar la absorción del hierro en nuestro organismo? Es importante que todas y todos en familia nos preocupemos por consumir una dieta rica en hierro. Además, es importante comer alimentos acompañados con vitamina C. ¿Dónde los vamos a encontrar? En los limones, en la naranja, en el rico camu camu. Pero no solo lo vamos a encontrar en los cítricos. También lo podemos consumir en la papaya. También lo podemos consumir en el brócoli. Bien, y para nuestros pequeñines, no nos olvidemos que ellos inician la alimentación complementaria al sexto mes. ¿Qué le vamos a ofrecer? Tres cucharadas de alimento. Dos cucharadas de alimento rico en hierro más una cucharada de verdura, que bien podría ser zapallito, zanahoria o brócoli. Bien, a veces decimos, uy, qué aburrido comer verduras. Pero pensemos en lo grandes y fuertes que vamos a estar consumiendo. Ellos nos permiten hacer nuestro deporte favorito y cumplir nuestras metas. Unas verduritas al día no están de mal. Así que chicos, vamos a luchar juntos contra la anemia. ¿Podremos hacerlo? Estoy segura que sí. Los dejo por ahora, pero nos veremos muy pronto. Un fuerte abrazo. Tenemos muchos alimentos que podemos consumir para prevenir la anemia. Además, existen muchas personas que con estos alimentos generan nuevos y deliciosos productos para combatir esta enfermedad. ¿Han escuchado sobre las galletas que luchan contra la anemia? Esta iniciativa surgió en Ayacucho. Ahora estas galletas son muy importantes y también una solución creativa. Vamos a conocer de qué se trata este proyecto. Combatir la anemia es sumamente importante hasta los dos años de edad, ya que posterior a esta va a haber una alteración irreversible del sistema nervioso central, lo que nos lleva a que nuestro país no se desarrolle correctamente por la calidad de desarrollo de los sujetos, de las personas. Estando en la selva y acá estando en la ciudad de Huamanga y también desarrollando algunas de mis prácticas en comunidades, vi la necesidad de que niños y niñas padecían de la anemia y la desnutrición infantil. Lo que eso me conllevó a esta formulación de las galletas antianémicas. Se hizo con ese objetivo, con la intención de reducir la anemia y la desnutrición infantil en la región de Ayacucho. Se optó en sacar y hacer las pruebas. Primero en el asentamiento humano de Mollepata, luego pasamos al centro poblado de Alpachaca, teniendo buenos resultados. Reiteramos los exámenes y los corroboramos, vemos resultados realmente sorprendentes, en las que vemos que los niños que tenían 10 u 11 hemoglobina habían pasado a 14, 15, incluso al inicio yo comencé a hacer doble prueba en cada niño porque pensé que estaba mala. Pero realmente es algo que me llena de esperanza y me llena de emoción saber que este producto puede revolucionar un país. Y creo que estos niños son prueba de ello. Quienes están tratando de sacar unos productos de innovación que persistan, que sigan insistiendo hasta conseguirlo. Porque en la vida sin esfuerzo no hay una recompensa. Es así que en mi vida, en mi lado profesional, ya pocas semanas de ser titulado, doy mención que también estoy desarrollando otros productos de innovación para poder ayudar y para seguir contribuyendo al Estado. Y gracias Pronavec y gracias al Perú por darme esa oportunidad de seguir, de ser un profesional. Yo quiero decir a todos los peruanos que tomemos el ejemplo que hoy está dando Ayacucho a todo el Perú. Que es un mensaje de unidad. Ver cómo están tan comprometidos, tan juntos, si queremos mejorar los índices de nutrición crónica, anemia. Lo podemos hacer juntos. Julio Garay ha empleado su creatividad y esfuerzo en elaborar estas galletas tan necesarias para vencer la anemia. Así como él, todos podemos hacer algo para combatir esta enfermedad tan presente en el Perú. Un momento que me han llegado unos mensajes. Genial, son mensajes de chicas y chicos que están muy atentos viendo Aprendo en Casa. Vamos a ver qué nos quieren decir. Marta Ayacucho nos dice que su papá cocina súper rico. Los domingos todos comen pan con sangrecita. Su papá aprendió a prepararlo porque sus padres le enseñaron y ahora Marta también sabe cómo hacer este plato. Sin embargo, siempre agregan un poco de cebolla china picada, sal y para tomar un jugo de naranja. Muy bien, Marta. Eso me suena a un gran y delicioso desayuno. Luis de Ancash nos cuenta que siempre ayuda a su padre en la chacra y cuando cultivan brócoli hacen una ensalada muy rica donde agregan lentejas ancochadas. Siempre que preparan esta ensalada toman limonada o jugo de fresa para asimilar mejor el hierro. Sus padres cocinan juntos de manera colaborativa y ambos se preocupan por mantener a la familia sana. ¡Qué bueno, Luis! Y también es muy importante que toda la familia colabore en la preparación de los alimentos. ¡Buen trabajo familiar! Maribel de Lima nos cuenta que su madre es pescadora y siempre trae mariscos a la casa. Ella dice que los mariscos tienen mucho hierro y por eso los domingos preparan los mariscos con ensalada de espinaca y tomate. Para beber, Maribel y su hermano realizan jugo de melón. ¡Mmm! El jugo de melón es riquísimo. ¡Buen trabajo, Maribel! Como hemos visto, las familias se organizan para hacerle frente a este problema. Mediante la alimentación logramos combatir una enfermedad muy seria en nuestro país. ¿Han notado con qué bebidas acompañan sus alimentos nuestros amigos? ¡Sí! Con ricas bebidas cítricas. Ellas contienen mucha vitamina C y ayudan a aprovechar el hierro de nuestros alimentos. Cuando la anemia persiste, los logros educativos y la calidad de vida de los niños se ven muy afectados. Por eso es necesario identificar este problema y contrarrestarlo. De esta manera tendremos mejores oportunidades de desarrollo y de educación. ¿Recuerda el programa Nutri-Educate? Vamos a ver cómo la organización hace frente a esta problemática en nuestro país. El principal objetivo de Nutri-Educate es erradicar la malnutrición en el Perú. Creo que muchos dirán, eso es demasiado tirado de los pelos. Creo que desde el empuje con todos los voluntarios se puede hacer. Pensar en metas es bonito porque se ve si se pasa avanzando. No haremos un impacto en todo el Perú, pero que contar que haremos en una comunidad y muchos, muchos gobiernos puedan ver ese impacto, ese cambio, creo que se podría replicar. El Perú tiene como objetivo sensibilizar y empoderar a los jóvenes del Perú para que ellos puedan generar iniciativas o puedan intervenir en iniciativas ya existentes relacionadas a malnutrición. Lo que se quiere es empoderar a los jóvenes de diferentes áreas para que cada uno desde su punto de acción o línea de acción propia pueda contribuir a la erradicación o disminución de todas las problemáticas relacionadas a malnutrición. Porque la malnutrición es el nombre, digamos, general, pero como subtemas o subproblemáticas son la desnutrición crónica, la desnutrición aguda, sobrepeso y obesidad y anemia. Nosotros trabajamos en alianzas con otras organizaciones debido a que, digamos, hacemos sinergias para hacer proyectos de realidad, para hacer intervenciones de realidad o para poder capacitar a jóvenes en diferentes temas. Nosotros también formamos parte de la mesa de salud, de la mesa de concertación de lucha contra la pobreza. Y dentro de este espacio nosotros intervenimos o ponemos en agenda la participación juvenil también. Creo que es fácil decir a una persona adulta, no debes de comer esto, no debes de comer lo otro, no debes de quizás tomar una gaseosa, pero ¿cuándo fue que debiste haberlo enseñado? Y es eso donde queremos impactar, ver una parte de los niños. Los niños aprenden, todo se aprende viendo, todo se aprende haciendo. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros enseñamos a ese niño a que se forme, a que sepa qué comer, que hay que escoger al consumir? Todo cambiaría. Puedes prevenir alimentándote con tu canasta familiar básica, pero sabiendo qué comprar. Y con ellos son, con estas pequeñas cosas que pueden ser muy diferentes. Que una madre de familia tenga 70 soles o 50 soles en una semana. Y quizás no sabía hacer una muy buena compra. Pero ¿qué pasaría si nosotros como labor de voluntario decimos, Señora, estas son nuevas propuestas que usted puede consumir, en la cual le ayudaría a usted que esté bien, no solo usted, sino toda su familia? ¿Cuánto podríamos hacer recambio? ¿Cuánto de ahorro también se podría hacer? Y el impacto que podríamos tener en esa familia económicamente. Nutri-Educate es importante que se desarrolle en este colegio, porque ayuda a los padres de familia, ¿no? Ayuda al buen consumo y las formas de cómo consumir los alimentos. No solamente es que los papás mandan la lonchera nutritiva, sino que los profesores también enseñan los hábitos, cuándo consumir, cómo combinar, ¿no? Y entonces esa forma de balancear los alimentos, ya los niños lo conocen. El consumo de alimentos naturales, el consumo de bastante fruta y vegetales, hace que los niños de repente no estén cansados, que los niños tengan una participación mucho más activa, se sienten menos pesados, más ágiles, y siempre están llenos de energía. A mí me encanta la zanahoria. Me gusta el frijol con abuelas, el pollo. No, a mí me gusta más que la frijol sola. Me gustan el lechuga y el tomate. Mi fruta favorita es la naranja. El chocolate no puede decirlo, si no, se enferma, porque los chocolates tienen mucho dulce. Muy bien. Eso es cierto. Hoy hemos conocido a muchas personas que le hacen frente a la NET. Además, vemos que las familias se organizan para alimentar bien a sus integrantes y escogen siempre productos que contienen hierro. ¿Les gustó conocer sobre estos proyectos? ¿Cuál de ellos les llamó más la atención? Ahora que ya sabemos tanto sobre la anemia y cómo combatirla, es momento de nuestro reto. Atentos. El reto de hoy consiste en identificar un plato de comida creativo en el que encuentren alimentos ricos en hierro. ¿Recuerdas cuáles son? ¡Sí! ¡Genial! Anota cuáles son los ingredientes e identifica por qué son nutritivos. Recuerda también lo importante de acompañarlo con alguna bebida rica en vitamina C. De esta manera tus alimentos tendrán mucha mejor asimilación del hierro. Pide ayuda a algún familiar para que puedas cumplir este reto de manera exitosa y compártelo con los integrantes de tu familia para que juntos lleven una alimentación sana y rica en hierro. El día de hoy hemos aprendido mucho sobre la anemia y su problemática en nuestro país. Hemos conversado también sobre cómo mediante la alimentación podemos hacerle frente y prevenirla. La importancia del hierro en nuestros alimentos es increíble y muchas familias peruanas se han organizado para elaborar sus platos alrededor de este alimento. ¿Te ha gustado el programa de hoy? ¡Sí! ¡A mí también! Por cierto, ¿recuerda a Teresa, la amiga de la que hablé al inicio? Ella está muy bien. Sus padres y ella lograron vencer esta adversidad juntos y trabajaron en una alimentación saludable para fortalecer a Teresa. Me despido por hoy, pero recuerda que siempre te esperamos aquí para seguir descubriendo nuevos conocimientos juntos en nuestro espacio de siempre Aprendo en Casa. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!